Mister Víctor Martí, CV Radio en directo. El de mañana es un partido realmente importante. Imagino que preparándolo con toda la ilusión, con todas las ganas del mundo, para poder pasar la eliminatoria y acceder a cuartos de final. Igual que cualquier otro partido. Todos los partidos son importantes. Hay que ganarlos. Y mañana queremos pasar a la eliminatoria. Es obvio. Entonces, bueno, pues hemos preparado el partido en el poco espacio de tiempo que tenemos, al igual que el rival. Ambos jugamos el sábado. Mañana jugamos el partido de vuelta. Sabemos que tenemos que remontar la eliminatoria, ganar el partido. Y por lo tanto, con esa ilusión lo afrontamos, sí. Buenas tardes. Te escucho, te escucho. Carlos García, Levante Televisión. Después del partido del sábado, usted se siente más reforzado de cara a esta... situación complicada que se ha vivido en las últimas jornadas. Sabe que Mato Alemán impide que están reunidos. ¿Ha tenido alguna comunicación respecto o algún contacto con ellos? ¿Se siente reforzado de las noticias que llegan de allí? A mí me refuerza mi trabajo, me conforta mi trabajo. No me siento más reforzado porque no ganamos. Y yo lo que quiero es ganar. Entonces, como os decía anteriormente, a mí el club nunca me transmitió ni un ultimátum, ni que si me jugaba al puesto, ni nada. Pero es una cuestión personal. Los entrenadores somos ganadores. Los jugadores son ganadores. Y siempre que no ganas, te entristece la situación. Y nosotros, desgraciadamente, este año, pues llevamos muchas decepciones. Y muchas decepciones, como la del otro día, en la que ya tuvimos varios partidos con desarrollos similares, donde los merecimientos del equipo son muy, muy, muy superiores a los del rival, pero no somos capaces, por diferentes circunstancias, de transformar esos merecimientos en victorias. Y eso es lo que realmente nos entristece y te llegas para casa y dices, bueno, pues ha sucedido otra vez algo que siempre en el fútbol sucede. Hay muchos partidos o hay algunos partidos donde no ganas mereciendo hacerlo, pero alguno. Pero es que en nuestra racha hasta ahora creo que ha habido muchos, muchos. Y cuando eso sucede una vez tras otra, pues no cabe ninguna duda que te genera una desilusión, una decepción, una tristeza. Yo sabía de esta reunión antes de ese partido. Y la verdad, no estoy preocupado por lo que sucede allí. Si el club, el propietario, el dueño, decide prescindir del cuerpo técnico, el cual encabezo, yo tengo que respetarlo. Los resultados son peores de lo que esperábamos. El análisis de lo sucedido es difícil, es difícil de encauzarlo en el porqué de estos resultados. Muy difícil con los datos estadísticos en la mano y con el nivel competitivo del equipo. Es muy difícil, es algo extraño. Y que creo que en la mayoría de los que estamos aquí, me da la sensación que no hemos convivido nunca con esta situación. Pero es la realidad y tenemos que afrontarla como tal. Desde ese punto de vista, yo estoy fuerte, convencido de que el camino que llevamos es el correcto y sobre todo, sobre todo, esperanzado, muy esperanzado de que nuestra efectividad cara a la portería rival cambie. El otro día me pasaba una estadística, hemos metido 17 goles de 263 finalizaciones. Bueno, pues eso tiene que cambiar, no puede eternizarse. Esa es la ilusión y esperanza que tenemos. Esperó un Sporting igual que allí, intenso, dinámico, rápido, vertical e intenso y colectivo sin balón. Creo que son los argumentos que el equipo demuestra jornada tras jornada. Allí, desde mi punto de vista, pudimos casi dejar sentenciada la eliminatoria, pero nuestra falta de efectividad cara a la portería rival y la alta efectividad del Sporting, pues nos provocó una situación de un resultado a su favor. Jugamos en nuestro campo, con nuestra gente, el Sporting luchará por mantener y a la vez mejorar el resultado. Fue a Ibar con un resultado favorable y fue capaz de adelantarse en el marcador y prácticamente sentenciar la eliminatoria y poniéndose un 0-2. Nosotros tenemos que evitar esa circunstancia y atacar con criterio, atacar con continuidad y con decisión para meter goles. Es previsible que suframos para pasar la eliminatoria. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, en la mayoría de los partidos, hemos tenido muchísimas dificultades para meter gol, pero tampoco nos varía con respecto a la forma de afrontar cualquier otro partido. Sabemos que nos vale la victoria por la mínima en caso de no encajar y a la vez tenemos como la mentalidad de hacerlo, como la hemos tenido hasta ahora en todos y cada uno de los partidos que hemos disputado. Ayer Dani Parejo lanzó un mensaje en redes sociales valiente, ambicioso, diciendo que no se va a dar la temporada por perdida. Un Dani Parejo que también celebró con usted un abrazo muy sentido el gol. ¿Qué le parece todo esto? Me parece muy oportuno, por un lado, sincero y a la vez lógico. ¿Cómo vamos a dar por finalizada una temporada en el mes de enero? ¿Por qué? El equipo no está destruido, el equipo es competitivo. Como decía anteriormente, todos los datos, todos los datos dicen que debíamos de llevar muchísimos más puntos. Pero no encontramos el gol. Si analizamos los goles que nos han metido los rivales, y ya no hablamos solamente de la faceta ofensiva, sino en la faceta de feria, los goles que nos han metido los rivales en los últimos partidos, ¿cómo han sido? Dices, ¿cuántas veces nos han llegado? El último partido al área, creo que en una falta lateral y en un centro lateral, dos veces. Entonces, dices, bueno, es que lo lógico es que esto cambie. La lógica dice que tiene que cambiar. El nivel, repito, competitivo del equipo es alto, lo hemos demostrado contra grandes equipos. No debemos de olvidar. No pasamos, no pasamos o no nos clasificamos en Champions y analizamos las circunstancias por las que no pasamos. Si echamos la vista atrás. Es que es la leche. Porque además, el que pasó de segundo no fue capaz de ganarnos ningún partido. Pues en Liga no sucede lo mismo. Yo creo, creo que debemos de ser optimistas, siempre hay que serlo. Y creo que debemos de estar unidos. Porque el equipo quiere. Y la afición, a la cual vuelvo a agradecer el comportamiento que tuvo el pasado sábado en el partido, vio incluso fallando el penalti y se volcó con nosotros. Porque el equipo quiere. Y va, y va. El otro día hubo muchas adversidades durante el partido. Muchas. Ya lo afrontamos en una situación de dificultad. Y a pesar de todas las adversidades que hubo, el equipo se fue sobreponiendo a todas ellas. Nos metieron un gol, un golazo, en el único tiro a puerta del Valladolid. Y todavía el equipo, a partir de ahí, siguió, siguió intentándolo. Bueno, pues yo también me niego absolutamente, absolutamente, a considerar finalizada en enero esta temporada. Porque creo que nos quedan cosas por las que disfrutar. Estoy convencido de ello. Porque estos jugadores se lo merecen. Y los merecimientos, tarde o temprano, se transformarán en objetivos a cumplir. Seguro. Hola, Esther. Claro, no tiene nada que nacer. El jueves, Maté Alemán vino a referirse a la copa como que no la iba a tirar el equipo directamente. Pero que casi que molestaba, ¿no? Que la Liga era, evidentemente, la prioridad. Incluso luego en la comparación con la Europa League. Dijo que la Europa League es mucho más importante que la Copa. Y que era un mensaje, además, de club. Así que me imagino que he consensuado contigo. Claro, esto, el partido de mañana es de Copa. Pero choca con la necesidad que tiene tan urgente el equipo de ganar. Ya sea en Liga, en Copa o a las chapas. Es que falta ganar un partido ya, ¿no? Entonces, ¿qué de las dos cosas pesa más en la balanza ahora mismo? Bueno, como acabas de comentar, nosotros, de acuerdo al club, es una opinión consensuada. Absolutamente priorizamos la Liga. Eso no quiere decir que tiremos la Copa. Pero priorizamos la Liga. Y a la hora de priorizar la Liga, y como acabas de comentar también, la Europa League, pues nosotros tenemos que economizar los esfuerzos de los futbolistas que disponemos. ¿Qué? Porque unos han abandonado el equipo y por lesiones estamos ahora en una situación bastante mermados. Entonces, nuestra obligación es economizar los esfuerzos para intentar prevenir un aumento del número de lesiones. Pero nosotros mañana, nuestra única intención es ganar y pasar la eliminatoria. No tenemos en la cabeza otra situación. Pero sí que vamos a hacer cambios. Y creemos, creemos absolutamente, que aun haciendo cambios, somos los favoritos para pasar esta eliminatoria. Sí, buenas tardes, Marcelino. De Gacobo, Apun Media. Le pregunto por las salidas, el capítulo de salida. Muchos de nosotros pensábamos que Bacuay ya no estaría esta mañana. Lo hemos visto. ¿Cuál es el futuro inmediato? Entiendo que no entra en la convocatoria. Así no lo sabemos. No sé si, porque no nos ha llegado todavía la convocatoria. Y por el capítulo de fichajes, le tengo que preguntar, es enero, si quien va a venir, el atacante del que hablaba el otro día, Mato Alemán, también, es alguien que conoce la Liga Española. No me consta que esté absolutamente cerrada la salida de Michi. Sí que está ya totalmente y hoy se ha despedido y va hacia Tenerife Guros. En cuanto a la posible llegada, no hay ningún jugador ahora mismo que tenga una inmediatez o una cercanía de venir al Valencia. No hay una posibilidad cercana en ese aspecto. Bueno, es que habría que hacer dos preguntas. Una es, ¿cómo ve los delanteros si los ve con una ansiedad tremenda? No sé si el gesto de Rodrigo de querer tirar el penalti es una ansiedad. ¿Y cómo está Guedes? ¿En qué fecha tiene Guedes para volver? Bueno, los delanteros tienen, no sabría decirte si precipitación, si ansiedad, si un poco de sensaciones donde creo que se sienten más obligados y necesitados que nunca. Es algo que se palpa porque el equipo necesita goles. Los goles a favor son los que te dan confianza en cualquier situación de juego. En cualquiera. Cuando estás atacando, cuando estás defendiendo, cuando estás haciendo una estrategia, en cualquier situación, si tienes la seguridad de que vas a meter goles, todo lo demás lo realizas con plena confianza. Entonces quizás esa situación, yo no diría solo a los delanteros, sino siempre estamos fijando la atención en los delanteros. Si no, lo llevaría a todos los jugadores ofensivos del equipo. En nosotros surge una paradoja importante, también difícil, que llevan entre los defensas y los jugadores de medio campo, no ofensivos, considerando los jugadores de banda y delanteros, llevan más goles que todos los jugadores ofensivos del equipo. Creo que un gol más. Bueno, pues esto es así y tenemos que convivir con esta situación y buscar el lado positivo de la misma. ¿Y cuál es el lado positivo? Que las cosas o las situaciones no se eternizan. Jugadores que tienen calidad, que tienen capacidad y que seguro, seguro que van a tener efectividad. En cuanto a Guedes, va muy bien, pero yo ahora no sé para cuándo estará disponible. Si todo transcurre con normalidad y se preveía que serían dos meses de su recuperación, yo creo que se va a adelantar. Si sigue evolucionando como hasta ahora. Creo que vamos a verlo jugar antes de esos dos meses. Hola, míster. Aquí detrás Alberto Santamaría para Radio Marca en Directo y para Sillas Gol. Dos preguntas, una sobre el partido de mañana. ¿Cómo está Pichini? Que hoy, si no me equivoco, no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros. Y le pregunto por lo sucedido también el pasado sábado, después de su rueda de prensa. Primero Parejo, después Rodrigo y más tarde Santi Mina defendieron su figura. Incluso el capitán llegó a decir que no entendería su destitución en caso de que así lo decidiera el club. ¿Cómo se siente un entrenador que, a pesar de que no llegan las victorias, ve como su vestuario, pesos pesados del mismo, lo defienden públicamente? Gracias. En cuanto a la primera pregunta, Pichini tiene una molestia en la rodilla izquierda, de un golpe, de un impacto. Exacto. Uno de los motivos, que antes me he olvidado contestar la pregunta, por los que no hay todavía lista, es porque no la vamos a hacer hoy, sino mañana. Después del entrenamiento de una mañana leve que vamos a hacer, decidiremos qué jugadores están disponibles. Y Pichini, pues bueno, tenemos la duda, pero al ser un golpe es previsible o, bueno, veremos la evolución en las próximas 24 horas. ¿Y cómo me siento? Pues agradecido. Es que muy agradecido. En una situación de tanta dificultad como tenemos ahora, pues que no solamente uno, sino varios jugadores, transmitan públicamente la confianza que tienen en su cuerpo técnico y en su entrenador, pues resulta para mí lo más reconfortante que puede ser a nivel profesional, el sentirse respetado y apoyado y querido por sus jugadores. Pues nosotros trabajamos, los cuerpos técnicos, para intentar optimizar el rendimiento de los jugadores. Y bueno, si cuando no surgen por diferentes circunstancias ese óptimo rendimiento, los resultados positivos no llegan, no se disgrega al grupo, no se desune y sigue confiando en la idea y en su entrenador, es lo mejor que, es el mayor motivo de satisfacción que puede tener un entrenador, pero la verdad es que todos lo estamos pasando mal. Yo os dije antes del partido que tenía la sensación, y lo voy diciendo muchas veces, que la sensación que yo veo en el día a día en la plantilla, es que confían en la idea y en los planteamientos del cuerpo técnico. Pero bueno, todo eso hay que ponerlo, que creo que se pone sin ningún tipo de dudas, en el campo para ganar. Pero bueno, hasta ahora, esa falta de efectividad en la portilla rival, y la altísima, sobre todo en los últimos partidos, del rival en la nuestra, pues nos hace que nos subimos de tres en tres. Como dices que no va a haber lista esta mañana, y has dicho que lo de Batshuayi todavía no está cerrado con el Monaco... No era convocado. No era, eso es lo que te quería preguntar. No era convocado. Bueno, más o menos intuía la pregunta en vez de... me anticipé un poco. Anticiparse es bueno en el fútbol, ¿eh? Es bueno porque así ganas la acción del rival. Muy bien, si no tenemos más preguntas... Vale. Hacemos una última aquí, la última, por favor. ¿Ha podido hablar con Rodrigo hoy en el juego? ¿Usted ha estado hablando con él? Sí, he estado hablando con él. Pero como hablo con cualquier futbolista, he estado hablando con él. Con Ferran he estado hablando, pero no me pillasteis, ¿no? Pero bueno, era para saber si lo que le ha intentado transmitir es más confianza y más ánimo. No, es una conversación normal que tenemos entre entrenador y jugador. Sin más, hablando de situaciones de juego y bueno, pues es algo que hacemos habitualmente, ¿no? Lo que es que bueno, en todas a veces nos pilláis y otras veces pues no, pero es algo habitual. Hoy ha sido con Rodrigo y otros compañeros y en otra ocasión pues con otros. Ahora sí, por favor, la última. Marcelino Andréu de Superdeporte. Hace referencia constantemente a la falta de confianza en los futbolistas de la sociedad también. ¿Cómo se trabaja para contrarrestar esa falta de confianza en el día a día? Yo creo que es una falta de confianza entendida como seguridad. Pero, ¿cómo se trabaja? Insistiendo. Yo creo que llegado a este momento tienes que insistir e insistir. Pensar en el presente inmediato y en el futuro y no en el pasado. ¿Es sencillo eso? No es sencillo. ¿Cuál es el golpe moral definitivo para adquirir esa confianza? Ganar. Ganar. Es el golpe moral definitivo. Y hasta entonces pues intentar visualizar situaciones favorables. Es lo que estamos intentando. ¿Por qué? Pues porque lo tienen. El problema siempre es cuando no tienes capacidad. Ahí sí que no hay solución. Pero aquí hay capacidad y actitud. Hay capacidad y actitud en esta plantilla. En todos y cada uno de sus jugadores. Y entonces pues consideramos que esto es una cuestión de llegar a acertar. Ganar. Ganar al final sumar tres puntos aunque sean situaciones de dificultad. Sufriendo mucho. Todos unidos. Y decir de forma agónica. ¿Cómo pudo ser el día del Huesca? Si hubiéramos sido capaces de darle continuidad a eso. Creo que es la forma de que todo vuelva a la normalidad. Ahora sí, muchas gracias como siempre. Vale. Buenas tardes. Venga, gracias. 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 Gracias.